Bueno, profesor, ¿cómo se está dando, en este caso, atención a aquellos profesores ya cesados y que a muchos se les está deudando de algunas ciertas clases que cuando estaban aún en funcionalidad, bueno, se ha ido juntando, se ha ido acomodando? Coméntenos y ampliarnos el tema. En general, los servidores, no solamente los docentes, tienen algunos derechos que se dan al término del servicio, producto del cese. En el caso de los docentes y auxiliares, el cese se produce al cumplir sus 65 años. Eso no quita que alguien pueda solicitar su cese voluntario antes de esa edad y que ocurre, y que estamos en la obligación de atenderla. No podemos obligar a alguien que siga trabajando si no quiere. Y luego el personal 276, que su cese es a los 70. Entonces, ahí sí, ya la entidad de oficio emite una resolución de cese. Producto del cese hay varios derechos. Uno es que si no ha terminado el año, ha trabajado ciertos meses y se genera un derecho de vacaciones no gozadas, llamadas vacaciones truncas. La vacaciones truncas se da cuando se rompe el vínculo. Entonces, se calcula por los meses trabajados y hay un primer derecho de vacaciones truncas. Un segundo derecho es su CTS, su compensación por tiempo de servicio. Entonces, igual, en función a la cantidad de años, hasta, si no me equivoco, septiembre del año pasado, solamente la norma establecía un máximo de 30 años. Sin embargo, ya hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional y la compensación del tiempo de servicio es por el tiempo de servicio oficial al Estado. Si son 40 hay que calcularlo por 40, si son 45 igual. Entonces, esos son, digamos, los dos derechos que genera normalmente un trabajador en cualquiera de los regímenes que tenga. Para el caso de los docentes y auxiliares, de manera particular, el tema de su CTS es que nosotros emitimos la resolución, la registramos en un sistema de control llamado Nexus y el Ministerio de Educación coordina con el MEP para que nos hagan la transferencia. Así que ya es un tema, digamos, presupuestal que depende, no de nosotros. En el 2021 le comento que nos cargaron con el PIA y atendíamos de manera mucho más rápida. El tema de las vacaciones truncas, sí, no es un tema de transferencia. Así que nosotros normalmente al término del año hacemos una evaluación para pagar todas las deudas que tenemos. Así que todas las deudas por vacaciones truncas, por CTS, por ATS, por subsidio por Luticepelio, que en transcurso del año se acumula, nosotros terminamos abonándolo a todos, o algún caso que nos haya pasado porque tenemos, entenderá, más de 2.000 trabajadores y producto de esa situación puede que nos confundamos de alguno, ¿no? Y por alguna razón de repente no se le ha considerado que no será propósito. Pero lo normal es que al término del año nosotros pagamos el 100% de este tipo de deudas que son cortas, que son temporales. Sí hay un tema que ya no depende de nosotros, que es el tema de preparación de clases. La deuda es inmensamente grande, ¿no? Ya que es un tema aparte. Pero por lo demás, hasta ahora, digamos que estamos al día, creo que tengo, si no me equivoco, dos o tres casos de subsidio por Luticepelio, seguramente el día de hoy o mañana hacemos el último abono y a este, desde la deuda 2021 tendríamos al dado el 100% de estas deudas temporales que son, digamos, no tan grandes, ¿no? A diferencia de la preparación de clases que sí es un montón muy, muy grande. Ok. Se viene haciendo también, por otro lado, el procurador regional, me estoy refiriendo al abogado Pedro Armas Plasencia. Había puesto de conocimiento que ya muchos de ellos, profesores, que no han cobrado, con la resolución presentada tendrían que ya hasta diciembre haberlos cancelado. Sin embargo, no ha sido de todo en las mismas circunstancias. Se han evaluado de diferente manera o de repente por el trámite, muchas veces burocrático, profesor, que a veces se viene dando en las diferentes instituciones. No lo digo por la UGEL, sino probablemente en otras. No, yo me imagino que no solamente en esta entidad, o en las otras entidades, en esta también tenemos algunos casos que si dependiera de mí, pues la atenderíamos de inmediato. Si puede, de repente, algunos trabajadores, por alguna razón, a veces no se atiende a algunos documentos y no nos eximimos de esto. Y naturalmente, a partir de ahí, las responsabilidades que esto genera. Pero respecto a, no lo sé, que habrá comentado el doctor Pérez, Pedro Armas, hay dos tipos de deudas. Una reconocida en la vía administrativa y otra por disposición del juez, ya que es una deuda reconocida vía un contencioso administrativo, es una deuda judicial. Entonces, para esta parte, la deuda judicial es la que tiene una corresponsabilidad procuraduría. Así que estas deudas, que ya tienen una sentencia judicial, cada quien tiene su responsabilidad. La nuestra es, en primera instancia, reconocer el derecho a través de un acto resolutivo, luego registrarlo en un aplicativo de sentencias judiciales del MEF, y con eso, concluiríamos en esta primera parte de nuestra responsabilidad. Respecto a la tramitación, a quienes se les paga y a quienes no, hasta antes de diciembre del año pasado, ha correspondido a un comité de priorización de deuda. Y es este comité el que determina, en función a lo que establece la norma, priorizar a quienes se les va a pagar, porque la deuda es enormemente grande. Sin embargo, el presidente actual, en diciembre, ha dispuesto, si no me equivoco, mil millones de soles para pagar esa deuda. Y bueno, en realidad, para el caso de nosotros, hemos abonado a casi 900 beneficiarios de los registros, 1.100 registros más o menos que tenemos, porque ya de estos 1.100 más o menos hay algo de 100, que ya no tiene ninguna deuda, ya se le abonó de manera completa. Entonces, hay un grupo pequeño que efectivamente no les ha venido. ¿Y ese grupo pequeño? ¿Quién tiene la culpa? No sabría decirle. La norma establece, bueno, para este caso de pago de diciembre, porque se ha hecho otro en octubre del año pasado, para este caso de diciembre, la fecha de corte del registro de las resoluciones era hasta diciembre de 2020. Entonces, en el 2021 ha habido algunos que se han registrado recién su resolución. Naturalmente a ellos no les ha venido, porque esa es ya disposición desde el MEP. No es disposición ni de procuraduría, menos de nosotros. O sea, nosotros en ese ámbito, ¿qué le diría? Comúnmente no pintamos ahí. Nosotros no vemos ese tema, ¿no? Eso la ven ya a otro nivel. Entonces, es en relación, digamos, a lo que es el tema del abono. Ahora, una vez que nos viene a nosotros la transferencia, nos viene con un hombre propio y nos dice, paga tanto, y nosotros ejecutamos lo que dispone. No va a venir para Saúl o a Man, yo voy a pagarle a María, porque viene con un hombre propio. Yo no voy a discriminar. Viene para Saúl 200 soles, yo le voy a dar 50 a Saúl, y le doy 20 a María y 20 a Carlos. No es así, ¿no? ¿Qué es? La norma viene con un monto y para quién es. Entonces, es, como le reitero, en primera instancia, el comité de priorización, el que filtra, el que determina quién se le paga. Son ellos los que hacen los reportes, nosotros no. Porque es un aplicativo que tiene acceso a Procuraduría, el Gobierno Regional, el MEF, y ellos son los que hacen los filtros. Nosotros, una vez registrado las resoluciones, ya corresponde a otro nivel el tema de ver cuánto y a quién se le paga. Ya no la vemos nosotros. Así que no decía nuestra responsabilidad en ese tema. Ok. Le agradecemos, profesor. En todo caso, quedó clara las cosas. Y bueno, siempre pendiente usted, siempre abre las puertas a los medios de comunicación. Y nuevamente, la gracias. A usted, a usted, Saúl, yo les invito que en el transcurso de estos siguientes días, comentarle de manera bastante ligera. Como usted sabe, tenemos más de 30 instituciones educativas que están en proceso de reconstrucción. Ya tenemos más de 15 que nos han hecho la entrega, pero tenemos la mitad que todavía están en proceso. Entonces, vamos a hacer una verificación en el transcurso de los siguientes días. Se pide autorización a las unidades ejecutoras, en casi todos los casos por la municipalidad, para hacer una verificación, una constatación, en qué nivel de avance están y cómo se está poniendo el plan de contingencia, si es que la entrega no está a marzo de este año, para ver cómo es que vamos a iniciar el año escolar en estas instituciones educativas. Así que estamos en ese trabajo ahora de coberturar nuestras plazas, porque si no hay profesores, no podemos atender a nuestros estudiantes, pero es fundamental también los otros elementos. Estamos en un proceso de distribución de materiales, estamos en un proceso de compra de mascarillas, de equipos de bioseguridad, para generar las condiciones mínimas. Los directores están en proceso de mantenimiento de sus locales escolares, que viene incluso desde el gobierno regional, ha priorizado algunas instituciones a nivel de región, y se está dando tres elementos fundamentales para reiniciar en las instituciones educativas, el tema del pintado, el tema de mantenimiento de los servicios hígienes, y sobre todo el tema de la limpieza, porque hay locales escolares que no han sido atendidos dos años. Así que ya entenderá espacios que no se utilizan dos años, en qué condiciones están. Entonces ya estamos en pleno trabajo, de modo de que el 100% de nuestras instituciones educativas, la reitero, público y privado, retornaremos en marzo a la presencialidad, y en algunos casos a la semipresencialidad. Y excepcionalmente en algún caso, de alguna sección, no hablamos de institución educativa, sino de alguna sección, que el profesor, o incluso los estudiantes, porque no solamente pasa por el profesor, o de los estudiantes, no puedan concurrir a la institución educativa, entonces se hará igual un trabajo de aprendizaje remoto. A ver, hipotético caso, que si ya se diera la presencialidad, ¿cuándo exactamente empezarían las clases presenciales? Sí, bueno, en la resolución ministerial 534 establecía que era el 14 de marzo, sin embargo, bueno, esta norma fue elaborada por un ministro distinto al que está ahora, así que el nuevo ministro le ha dado una mirada mucho más, creo que clara, más tranquila, mirando que el tiempo es corto para el tema de la adecuación, y, bueno, lo que establece ya en esta última norma que es a fines de la última semana de marzo, el 28 de marzo, es que estaríamos empezando con el trabajo presencial. En tanto, se va generando el condicionamiento, la adecuación de nuestros ambientes. 28 de marzo. 28 de marzo. Ok. Nuevamente, la gracias, profesor. Tenga usted muy buen estado. A usted, Saúl, y a todos sus seguidores. Gracias.